El destino no poder tocarte, abrazarte y subir la magia de todo Bailando, bailando, el juego es mío, mirando, vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, ese juego es lo mismo, bailando, me siento, me vas a durar Bailando, bailando, como física y tu chivita, con mi tono te envía La palca está ya tequila y tu boca todo en vida, ya no puedo más Ya no puedo más, ya no puedo más Con esta melodía, con esta fantasía, con tu filosofía, me traves sentado así Y ya no puedo más, ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, quedar contigo Una noche lo voy, bailar contigo, bailar contigo Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, quedar contigo Una noche lo voy, con la media loca Que está contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Una noche lo voy, con la Puisquenciке, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo ¡Gracias!